Parece que Cemal todavía no se ha olvidado de Asiye. Asiye vuelve al pasado con el silbido que escuchó una noche. Cemal solía venir y encontrarse con Asiye en secreto silbando. Asiye se despertó una noche con un silbido y regresó al pasado. Asiye no perdonará a Cemal fácilmente, porque cuando Cemal se casó, comenzó a engañar a Asiye. Cemal tenía mucha curiosidad por saber por qué Asiye se había escapado. Cemal le hizo esta pregunta a Nerys, pero no obtuvo respuesta. Parece que Cemal no se rendirá fácilmente en este trabajo. Mahir se siente incómodo con Cemal. Los gritos de Cemal a Nerys y su interrogatorio a Asiye hicieron que Mahir se enojara mucho. Mahir trata a Ugur como a su padre. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.